Esta es la mejor MacBook relación calidad-precio que puedes comprar en 2024. Y obviamente te estoy hablando de las MacBook con el M1. Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es André y como sabes, soy un apasionado de la tecnología y un fan de Apple. Y esta MacBook Pro con el M1 fue mi primer MacBook y la tengo básicamente desde el lanzamiento. Entonces te voy a dar una review ultra completa de alguien que ha utilizado esta MacBook por ya básicamente 4 años, 3 años. Como tal, en este video te voy a hablar desde mi perspectiva utilizando la MacBook Pro. Pero no hay mucha diferencia respecto a la MacBook Air. Simplemente diferencias como tal son la Touch Bar y pues que la MacBook Pro tiene ventiladores. Pero la verdad es que esto no ha sido la gran cosa. Ha habido muy pocas ocasiones en las cuales he escuchado a los ventiladores encenderse en mi MacBook Pro. Lo primero que quiero resaltar en esta computadora es el diseño, el cual me parece un tanto atemporal. Aunque claro, si la comparas con las MacBook Pro más nuevas, sí da un look un tanto antiguo. Porque es un tanto redondeada, los marcos son pues digamos un poco más gruesos y pues sí desentona con las MacBook actuales. Sin embargo, sigue siendo un diseño bastante elegante con muy buenos materiales de construcción. Yo personalmente tengo muy pocas quejas en este apartado del diseño. Como ya lo dije, una de las fallas que tiene esta MacBook es justamente en los marcos de la pantalla. Y era algo que desde el 2021 que salió, pues se le criticó a Apple. Pero a ver, como tal, pues es una falla mínima porque dentro de todo la pantalla me parece fantástica. Contamos con una pantalla con una resolución de 2K, con un muy buen brillo y muy buenos colores. Esta es una pantalla que va a servirte muchísimo si te la pasas leyendo documentos, editando fotografías, editando videos, haciendo correcciones de colores. Es una pantalla prácticamente perfecta. Me podrás decir que tiene 60 Hz y yo te voy a decir, ¿para qué quieres más para un uso en sí normal de una computadora? Veo viable el tener 120 Hz para videojuegos, pero mira, para editar videos, para editar fotografías, para leer documentos. 60 Hz a mí me parecen bastante buenos. Claro, se podría pedir más, pero de nuevo, estamos hablando de una computadora que está bajando cada vez más de precio y que ya tiene algunos años en el mercado. Entonces esto me parece un tanto secundario. En esta pantalla, la verdad, también se vuelve bastante cómodo consumir contenido. Sí, sueles tener barras negras en la parte superior e inferior, pero no son tan grandes. Y a mí personalmente me gusta mucho el cómo se ve la imagen. Si hay algo que me gustaría, sería que a lo mejor tuviese un brillo un poco más alto para exteriores. O también me gustaría tener alguna especie de tratado antirreflejo. Porque eso sí, creo que en ocasiones, pues dependiendo de cómo le dé la luz, llegas a verte bastante en tu computadora. Y es algo que no me gusta, pero creo que también pasa en las MacBook actuales. El tamaño de la pantalla de 13.3 pulgadas, en cierta medida me parece relativamente pequeño. Es por ello que compré eventualmente un monitor para trabajar un poco más cómodo. Sin embargo, por el tiempo que lo estoy utilizando, la verdad, me gusta mucho. Creo que sí te deja hacer alguna que otra multitarea con un espacio bastante adecuado. Además de que, obviamente, te permite que sea una computadora bastante portátil. Ahora, otro aspecto por el cual yo te aconsejaría que te comprases una MacBook Pro o una MacBook Air es por el audio. Es que los altavoces de la Mac son otro nivel. Se escuchan bastante bien, bastante fuerte. Y a mí realmente son unos altavoces que me encantan. Otro aspecto que yo considero clave al momento de estar seleccionando tu computadora es la relación entre el trackpad y el teclado. Obviamente son cosas con las cuales estás interactuando todo el día al estar trabajando. Entonces creo que sí tienen que ser muy buenos y darte una muy buena experiencia. Y aquí, de nueva cuenta, poco de qué quejarse. El trackpad es infinitamente superior a cualquier otro trackpad que no sea de Apple. Sin duda, Apple hace los mejores trackpads. Con la tecnología del Force Touch, la verdad es que tiene una experiencia bastante positiva. A mí personalmente me encanta utilizar este trackpad. Y algo que a mí me encanta también es que tiene muchísimos gestos. Básicamente es como si mi trackpad fuese una pantalla touch con la cual puedo interactuar. Y esto a mí me gusta bastante. De hecho, justamente por el trackpad es que tengo el setup de esta manera en la cual la computadora está literalmente debajo porque el trackpad y el teclado me gustan tanto que no veo necesidad como tal de poner accesorios porque yo utilizo mucho los gestos. Entonces este setup a mí me permite poder seguir interactuando con esto y obviamente tener una pantalla más grande. Por otro lado, con el teclado tenemos un teclado retroiluminado y la verdad es que pocas quejas tengo también. Es una experiencia bastante agradable al estar tecleando. Es bastante silencioso. Teclear por largos periodos de tiempo no es nada cansado. Además de que la MacBook también tiene esta área bastante grande en la cual puedes descansar tu mano al estar escribiendo. Lo hace una vez más bastante cómodo. Y esto es algo que yo personalmente he notado mucho. Sí, para los guiones de videos, pues obviamente tengo que estar escribiendo. Sin embargo, no había escrito tanto como cuando estuve haciendo mi tesis. Y es que imagínate, estuve tecleando 65 páginas. Entonces realmente se aprecia mucho que el teclado fuese tan bueno, fuese muy cómodo y en ningún momento sentí que mis manos estuviesen cansadas de estar tecleando. Y aquí abro un pequeño paréntesis. En el caso de la MacBook Air, pues vas a tener las teclas de funciones y en el caso de la MacBook Pro vas a tener la TouchWare. Y yo te voy a decir, a mí me encanta la TouchWare. O sea, la uso no muchísimo. Hay muchas aplicaciones que realmente no la aprovecharon al máximo, pero me parece mucho mejor el tener diversas funciones a tener la tecla de función. Ahora, si yo ya te estoy pintando la MacBook como la computadora definitiva por un precio súper accesible, creo que con este apartado del rendimiento y la batería voy a consolidar este punto. Para empezar, el rendimiento es el mejor rendimiento que yo he tenido en una computadora jamás. El rendimiento es tan bueno que inclusive computadoras de Windows de este año, del 2024, pues se andan apenas equiparando, digamos, a lo que logró Apple con esta M1. Puedes ver videos de MaxTech en donde está comparando la Surface con el procesador de Snapdragon, con esta MacBook M1, la Air. Y puedes ver que, pues sí, a lo mejor está un poco mejor la computadora de Microsoft, pero están bastante equiparables. En concreto, mi unidad tiene 8 GB de memoria RAM y el procesador M1. Voy a resaltar mucho este aspecto de que tengo 8 GB de memoria RAM. Como ya te dije, yo estaba trabajando hace poco en mi tesis y yo con esta configuración tenía diferentes escritorios abiertos. Tenía escritorios abiertos con diferentes PDFs abiertos para checar notas. Tenía otro escritorio abierto con un navegador para buscar más información. Otro navegador, pues más personal para, por ejemplo, ver YouTube o cualquier cosa de este estilo. Aparte, sin cerrar todo esto, en ocasiones me ponía a editar videos y la computadora era capaz de hacer todo esto. En ningún momento se me llegaron a cerrar aplicaciones de manera random. Realmente todo fluía bastante bien. Y es que aquí quiero resaltar no solo los 8 GB de memoria RAM, que me parecen, en este caso, más que suficientes para un uso ligero y, como ya te dije, o ya lo viste, con bastantes aplicaciones abiertas. Sino también el procesador M1, el cual ayuda a que todo esto sea posible, pues tiene una gran potencia, una potencia impresionante, que, como lo digo, 4 años después, que vamos ahorita en el M4, la verdad, el M1 sigue pareciendo un procesador magnífico e, indudablemente, fue un parteaguas. De nueva cuenta, la tarea más demandante que yo suelo hacer es justamente editar este tipo de videos. Los edito en 4K a 60 o 30 FPS. Como ya te dije, esto lo puedo hacer tranquilamente sin que la computadora se caliente, sin que los ventiladores se activen. Entonces, realmente me gusta bastante. Y digo todo esto porque, si bien la MacBook Air pues está un poco más pensada en ser esta computadora de oficina para, pues, nada más tus hojas de cálculo, para Word, Excel, PowerPoint, creo que con esto te das cuenta que también te puede ayudar a que si tú tienes en mente un hobby, algo creativo, pues también lo vas a poder hacer sin ningún problema. Personalmente, no me veo cambiando de computadora en ningún momento cercano. Realmente es una computadora que puede hacer todavía todo lo que yo le pido. Yo creo que puede esperarme una o hasta dos generaciones más. Ya cuando vea que de veras sí le empieza a costar un poco más de trabajo, pensaré en cambiar a mi computadora. Pero de momento, la verdad es que estoy muy contento con ella. Y es que ya no solamente es este apartado del rendimiento. Es que este rendimiento lo puedo llevar a cualquier lado porque la MacBook conserva este rendimiento, aunque no esté conectada como tal a la luz. Además de que son computadoras que les dura muchísimo tiempo la batería. Yo creo que al principio cargaba mi MacBook una vez a la semana haciendo diferentes tareas. Así que finalmente, si tú me preguntas oye, ¿vale la pena una MacBook Air con el M1, una MacBook Pro con el M1, con 8 GB de RAM y a lo mejor hasta 256 GB de almacenamiento? Personalmente te diría, claro que sí, es una excelente oferta, es una excelente computadora que te va a brindar muchísimas herramientas. De hecho, creo que también van a tener Apple Intelligence. Entonces, son computadoras sumamente capaces. Pero claro, también me interesa conocer tu opinión respecto a esta MacBook Pro. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cuál es tu opinión respecto a ella? Si te ha gustado el material, por favor, considera regalarme un like. Créeme que eso me ayudaría muchísimo. Yo te agradezco que te hayas quedado hasta el final y espero verte en un próximo video. Chao.